Para algún experimento de algún circuito en Minecraft Lo que podemos hacer es un simple sistema Que pasa una señal en forma de reloj Y estas luces se encienden como Porque fuera la luz del aeropuerto Una, después otra, después otra, después otra Y cuando sea de día o de noche Dependiendo de como tengan el sensor Se apague Usando un pistón pegajoso Muchos repeaters Bloques Y las luces Funciona de maravilla Y a la perfección Aunque este este dando señal permanente Aquí solo dirá un pulso Que eso no va a regresar pero no va a afectar el pistón Y si se llega a cambiar el de día o de noche Se apaga